Hola de nuevo, este es Alodoc para que hablemos de salud y de bienestar y hoy martes de salud oral. Las enfermedades sistémicas tienen impacto en la salud oral, pero también algunas de estas enfermedades periodontales pueden tener efectos en la salud. Vamos a conocer cuáles. Conversemos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Nunca nos imaginamos que algunas enfermedades sistémicas puedan tener manifestaciones. Claro que sí, las hay. Y en cuanto a la salud oral también pueden impactarlas negativamente. Vamos a hablar de este tema con el especialista, el es el odontólogo Juan Fernando Arboleda. Un gusto, doctor, nuevamente con nosotros. Un gusto, Diana. Muchas gracias. Bueno, comencemos contándoles entonces a los televidentes cuáles son esas enfermedades sistémicas. Primero, ¿qué es una enfermedad sistémica y cuáles son algunas de ellas que pueden impactar o afectar la salud oral? Bueno, hay varias. Una enfermedad sistémica es que nos afecta completamente el cuerpo, o sea, todos los sistemas. Enfermedades sistémicas hay muchas realmente y que tienen manifestaciones a nivel oral hay bastantes también. Empecemos con algo así como la diabetes. La diabetes puede tener complicaciones a nivel oral desde el punto de vista de cicatrización. En algunas ocasiones se produce alguna dificultad en la cicatrización durante los procedimientos quirúrgicos después del posoperatorio. El VIH, el SIDA, por ejemplo, se puede diagnosticar inclusive prematuramente porque tiene algunas manifestaciones orales que se pueden ver a simple vista durante un examen oral simple, sencillo. Por ejemplo, doctor. El sarcoma de Kapotsi, que es un cáncer que en algunas ocasiones presenta unas manifestaciones en el paladar duro y blando que son muy visibles a simple vista y que se pueden confundir con algún tipo de lunar. ¿Sí? Cáncer oral, pues hay muchos, ¿cierto? Hay diferentes tipos, pero esta no es una enfermedad sistémica como tal, pero también se puede diagnosticar en odontología de manera prematura. Llaguitas o peladuras que no sanan, que están todo el tiempo ahí, que no son tan dolorosas, pero no sanan, no sanan. Condiciones específicas como la osteoporosis, digamos, que es una enfermedad sistémica que puede afectar la cicatrización del hueso. Entonces hay que saber muy bien si el paciente está siendo tratado por osteoporosis porque en algunas ocasiones están siendo tratados con algunos medicamentos que alteran la cicatrización ósea. Entonces si usted no sabe que eso está sucediendo, puede hacer una extracción, puede hacer una cirugía de implantes, etcétera, y nunca va a cicatrizar o se puede convertir en una enfermedad más difícil de tratar a nivel oral. Entonces enfermedades sistémicas hay bastantes. Por ejemplo, enfermedades que dan con hospitalizaciones largas o prolongadas del paciente. Entonces se entra en un periodo de descuido de la higiene oral bastante largo que hace que al paciente se le complique la salud oral. Caries, caries muy agresiva, enfermedad periodontal, etcétera, que no son directamente relacionadas con la enfermedad sistémica que se está sufriendo, pero sí directamente relacionada con la condición específica de hospitalización del paciente. Entonces en odontología hay que tener cuidado, hay que tener pertinencia en los diagnósticos porque nosotros nos podemos dar cuenta primero que el médico, inclusive que el paciente está sufriendo algún tipo de enfermedad sistémica silenciosa que todavía no se ha manifestado. Exactamente. También ocurre a la inversa, doctor. Algunas enfermedades que ocurren, enfermedades periodontales, pueden afectar la salud. ¿De cuáles específicamente estaríamos hablando? ¿De la salud oral? ¿Que tengan algún impacto, sí? Todas. O sea, todas las enfermedades sistémicas que tienen manifestaciones orales tienen un impacto adverso o negativo en cuanto al transcurso normal de la salud oral. Si me refiero a las enfermedades periodontales que se van volviendo crónicas y van desarrollando o generando otras enfermedades en el cuerpo. Bueno, sí. Por ejemplo, la enfermedad periodontal, y ahí sí te comprendo muy bien el concepto. La enfermedad periodontal, por ejemplo, tiene algunas consecuencias cuando no se trata adecuadamente y se deja progresar mucho. En algunos pacientes que tienen predisposición a sufrir de enfermedades cardíacas, por ejemplo, hay pacientes que pueden desarrollar enfermedades del corazón, como por ejemplo una endocarditis bacteriana. Las bacterias propias de la enfermedad periodontal pueden migrar a través del tracto digestivo y también a través de heridas, pequeñas heridas que se producen en la boca durante la masticación y estas migran a través del torrente sanguíneo y se instalan en el corazón. Entonces pueden hacer colonias bacterianas dentro del corazón, por eso se llama endocarditis, es una inflamación e infección de la parte interna del corazón que pueden complicar mucho la parte cardiovascular del paciente. Básicamente la enfermedad periodontal es como la complicación más frecuente de la enfermedad periodontal a nivel sistémico. Digamos que la caries tendría que sufrir un proceso de desorden muy grande para llegar a producir un daño en el nervio del diente o la pulpa del diente y a su vez producir un absceso dentro al veolar. Y estas bacterias del absceso se pueden ir por el torrente sanguíneo, no solamente produciendo una endocarditis bacteriana, sino también una sepsis, que es una infección de la sangre, por decirlo así. Me perdonan los médicos, pero para que nos lo entiendan. Está perfecto. Entonces el paciente puede tener complicaciones graves, incluso la muerte. Doctor, no nos imaginamos, pero sí, podría llegar a ocurrir. Sí deben tener un cuidado especial todos estos pacientes que tienen alguna enfermedad sistémica. Sí deben tener una salud oral distinta o digamos de más observación y de más tratamiento. Bueno, durante el tratamiento odontológico hay que ser muy cuidadoso con el paciente, porque la mayoría de los pacientes que tienen enfermedades periodontales avanzadas requieren premedicación antibiótica. O sea, antes de comenzar el tratamiento odontológico, la parte de periodoncia, se pueden hacer diferentes tipos o esquemas de premedicación, tardío o inmediato. Pero hay que tener cuidado con este tipo de pacientes, porque en algunas ocasiones cuando la enfermedad periodontal está tan avanzada, casi siempre es un paciente mayor, casi siempre es un paciente que ya tiene otras complicaciones sistémicas, enfermedades de base como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares de base, que ya tiene cirugías cardíacas, estén coronarios, etcétera. Y que hay que tenerlas en cuenta de hacer una adecuada interconsulta con el médico de cabecera, su internista, su cardiólogo o su médico general para poder atender al paciente de manera segura y que lo autoricen la parte médica primero que todo. Claro. Doctor, vamos a dar una mirada a las manifestaciones orales de algunas enfermedades sistémicas. Usted nos complementa el tema, por supuesto. Usted es el experto aquí. Vamos a comenzar entonces. Algunas manifestaciones de enfermedades como las nutricionales, cuando hay déficit de vitaminas. ¿Qué puede ocurrir allí, doctor, cuando no hay una adecuada alimentación? Pues se nos va a agravar el cuadro, ¿cierto? Eso es un círculo vicioso. Si estamos enfermos, no podemos comer adecuadamente y no tenemos una salud oral adecuada, pues entonces no nos vamos a nutrir adecuadamente y vamos a seguir cerrando el ciclo. Entonces se puede producir un agravamiento de los cuadros generalmente. También hay unas manifestaciones que son hematológicas. Ahí nos estamos refiriendo específicamente a la sangre. Si hablamos de anemia, de leucemia, de linfoma, ¿qué es lo que ocurre aquí en esta situación? Bueno, con estos pacientes básicamente lo que se espera es aplazar un poco el tratamiento odontológico y hacer procedimientos de mantenimiento más que tratamiento a menos que sea absolutamente mandatorio y necesario una exodoncia o extracción de alguna pieza dental porque hay que hacerla durante la enfermedad. Pero generalmente se espera a que estos cuadros se estabilicen o se resuelvan antes de entrar a la parte de tratamiento odontológico. Bien, doctor, manifestaciones también metabólicas. Hablamos de amiloidosis, proteinosis, enfermedad de fábrica. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, las enfermedades metabólicas sistémicas son desórdenes que generalmente se producen, que producen un desorden metabólico. El metabolismo humano es una máquina perfectamente equilibrada. Y si de pronto hay algunos síndromes sistémicos genéticos o algunos síndromes que produzcan alteración del metabolismo como la disautonomía, etcétera, la enfermedad de fábrica y otras cosas como están descritas ahí, tenemos que tener en cuenta que el paciente odontológicamente tiene que estar estable o sano porque entonces vamos a agravar ese tipo de cuadros. Muy bien, y las manifestaciones endocrinas también entonces, la diabetes, usted lo mencionó, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hiperparatiroidismo, todos estos grupos de enfermedades también pueden ser manifestaciones que afecten definitivamente los cuadros. Bueno, sí, en conjunto con la salud oral. La parte de salud oral es integral, es integral y tiene que estar perfectamente sincronizada con los tratamientos que el paciente puede estar teniendo en este momento por algún tipo de enfermedad como las que se mencionan ahí. Aquí tenemos otras manifestaciones, las digestivas, estas palabras, bueno, voy a leerlas bien. Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, reflujo gastroesofágico, la hepatopía crónica, estomatitis, todos estos síntomas que están, pues digamos, reunidos en el sistema digestivo también pueden presentarse. Sí, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con el reflujo gastroesofágico y otros que hay, se pueden producir daños en los dientes, en los tejidos orales, porque durante el sueño inclusive se puede haber regurgitación de ácidos del sistema digestivo del estómago y pueden dañar los dientes. Entonces, a largo plazo vemos pacientes que tienen caries muy agresivas y uno dice, pero el paciente tiene buena higiene oral, se lava bien los dientes, usa la sedental, pero entonces hay que ir a mirar si de pronto tiene alguna de estas otras complicaciones sistémicas porque eso puede ser la causa de ese tipo de enfermedades orales. Doctor, y cuando hablamos de alteraciones del tejido conectivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquí uno de los ejemplos es la enfermedad de Kawasaki. Bueno, sistema de enfermedades que son de tipo autoinmune, que producen algunos desórdenes muy complicados de la cavidad oral, por ejemplo, en el síndrome de Jogren se produce generalmente una cosa que se llama serostomía, que es la disminución o la ausencia del flujo salivar y eso es peligrosísimo en boca porque la saliva actúa como amortiguador de los ácidos, de las bacterias y la alimentación y produce una cantidad de enfermedades, enfermedad periodontal, síndrome de boca ardorosa, caries, rampante, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto y hay tratamientos odontológicos compatibles con ese tipo de tratamiento sistémico. Bien, doctor, y para cerrar este cuadro de manifestaciones de enfermedades sistémicas están las alteraciones pulmonares que definitivamente también pueden suceder y afectar al paciente. Bueno, claro que sí, hay enfermedades pulmonares de todo tipo, inclusive derivadas de hábitos como el fumar o de los trabajos, por ejemplo, pacientes que han trabajado en minas o que tienen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas que producen de pronto algún tipo de manifestación oral, casi siempre detectadas por el aliento, tienen algún tipo de halitosis. Entonces, nosotros entramos a sospechar de algún tipo de desorden que puede ser de tipo pulmonar y alertar al paciente para que haga su consulta con su médico. Bien, doctor, pues maravillosa la información que usted nos ha entregado. Hagamos una pausita breve para unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Para seguir hablando de enfermedades sistémicas en la salud oral, ya nos vemos. Regresamos, estamos hablando del impacto que pueden tener las enfermedades sistémicas en la salud oral con el especialista, el doctor Juan Fernando Arboleda. Seguimos conversando de este tema que está bien interesante, doctor. Definitivamente, ante cualquier manifestación que veamos oral, es indispensable la consulta, ¿no? Sí, es indispensable, claro que sí. Inclusive, el odontólogo tiene que estar muy alerta también porque nosotros no solamente hacemos la parte de tratamiento odontológico, sino que también nos podemos enterar primero que la parte médica de algunas cosas que pueda estar sufriendo el paciente y poder alertarlo adecuadamente e iniciar tratamientos médicos a tiempo de muchos otros desórdenes que pueda el paciente estar sufriendo en ese momento. Entonces, el odontólogo no solamente debe de ser un profesional dedicado a la restauración de los dientes. Alrededor de los dientes hay un montón de cosas, está todo el sistema completo de salud de una persona. Entonces, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacer de herramienta o de pilar base para muchos otros diagnósticos de origen médico sistémico. Bueno, doctor, tenemos también preguntas de nuestros televidentes que nos envían a Lodoc. Vamos a escucharlas en la consulta. Hola, Lodoc. Mi nombre es Jefferson Soto Sánchez y yo quiero saber cuáles son las enfermedades más comunes de la boca. Gracias, Jefferson. Las enfermedades más comunes, doctor, que pueden presentarse en la boca. Bueno, se presentan básicamente la caries y la enfermedad periodontal, la gingivitis. Pero en la boca también se pueden presentar diferentes tipos de enfermedades. Lo estábamos hablando de pronto ahora al principio de la nota. Nosotros nos podemos dar cuenta de una cantidad de alteraciones que son consecuencia de enfermedades sistémicas, como por ejemplo el cáncer oral. Nosotros nos damos cuenta, pacientes que le dicen a uno que, no, doctor, es que tengo una llaguita hace como tres meses, pero la tengo ahí y no me duele, pero la tengo ahí y no se me quita. Me he echado de todo. Yo no sé si es que la prótesis me está haciendo raspándome o me muerdo todo el tiempo, pero yo quiero saber. Entonces, muchos de esos tipos de alteraciones hay que estar alertas. Nosotros nos damos cuenta de la disminución del fluido salivar, ¿cierto? Y eso nos alerta a nosotros porque es posible que ese paciente esté sufriendo otro tipo de alteraciones, síndromes autoinmunes, etcétera, que tienen, no son enfermedades orales como tal, pero son manifestaciones, consecuencia de enfermedades de base que el paciente pueda estar sufriendo en ese momento. Enfermedades orales hay diversas cantidades y tenemos infecciones por hongos, infecciones por bacterias, tenemos lesiones premalignas, malignas, tenemos caries, tenemos enfermedad periodontal, abscesos, dentoalveolares, abscesos periodontales y otras condiciones que no los llamaría yo enfermedad, pero sí son consecuencia de pronto de la pérdida prematura de dientes, el colapso de mordida y las diferentes alteraciones del crecimiento como las clasificaciones de mordida clase 1, 2, 3, etcétera y sus derivaciones. Entonces nosotros tenemos una cantidad grandísima de condiciones que debemos estar preparados para diagnosticar. Claro que sí, para hacer esa consulta a tiempo, doctor, puede estarse tratando de una enfermedad sistémica silenciosa. Otra inquietud más en la consulta, escuchamos. Doctor, ¿es normal que sangren las encías? No, no es normal que sangren las encías. ¿Podría ser también, digamos, una manifestación de alguna enfermedad sistémica? Sí, casi siempre de... bueno, primero que todo hay que mirar por qué están sangrando las encías. Casi siempre es por enfermedad periodontal o gingivitis, que es un estado primario de la enfermedad periodontal, es la inflamación de la encía. Pero hay enfermedades que pueden producir sangrado espontáneo de la encía, ¿cierto? Hay desórdenes genéticos como por ejemplo la... se me va de la cabeza en este momento la... que son desórdenes de la coagulación, ¿cierto? Bueno, se me escapa. Pero estos desórdenes genéticos de la coagulación que impiden la coagulación adecuada del paciente generalmente son desórdenes genéticos hereditarios. Hay una familia de reyes europeos que la sufrió. Entonces, ese tipo de enfermedades pueden producir sangrado espontáneo de las encías y sin necesidad de que haya algún tipo de enfermedad oral en ese momento como enfermedad periodontal o gingivitis. El consumo de algunos medicamentos anticoagulantes durante el tratamiento de algunas enfermedades sistémicas pueden producir sangrado espontáneo de las encías. La gingivitis gestacional. Las pacientes que están en embarazo pueden tener una gingivitis no patológica, es fisiológica, es parte de la evolución normal de los tejidos durante el embarazo por la carga hormonal. Entonces, produce sangrado espontáneo. Perfecto, doctor. Gracias por esa información que usted nos entrega todos los martes que hablamos de salud oral. Por ese conocimiento que lo comparte con nosotros, aquí será siempre bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Y por tanto, entonces, tener este tema también muy presente. Mire, manifestaciones orales pueden ser, digamos que una consecuencia de una enfermedad sistémica, de algún desorden. Por eso es importante la consulta a tiempo. Heidi Sánchez, representante de marca Odontos. ¿Sí o no? Es importante la consulta inmediatamente ante una manifestación. Clave, súper importante, Diana. ¿Cómo estás? Te lo dientes, muy buenas tardes. Es que la clave en salud oral está en la prevención, Diana. Usted lo ha dicho. Cuando hablamos de salud oral, hay tres formas de prevenir las enfermedades. Uno, lo que hacemos en casa todos los días, el correcto cepillado. Dos, el uso frecuente de la seda dental. Pacientes, es supremamente importante remover esa placa bacteriana con la seda dental al menos una vez al día. Y la tercera, la visita frecuente al odontólogo. ¿Cada cuánto? Cada seis meses. Si usted es un paciente que tiene todos sus dientes naturales en boca, consulte cada seis meses. Muchos de los pacientes me dicen, no, pero es que las consultas en la GPS se demoran mucho. Prográmenla con tiempo y verá que se evitan muchos dolores de cabeza. En estas consultas de prevención logramos detectar caries, enfermedades realmente que pueden afectar el sistema total del paciente. Entonces, la invitación a los pacientes es, si usted tiene alguna molestia, tiene dolor, no espera que se le complique. Si usted tiene molestias difusas, porque muchos pacientes dicen, no, es que yo tenía como una molestia, pero como que se me quitó solo. Póngale cuidado, que eso no se quita solo. Es un signo de alerta al que le debe prestar atención. Diana, veníamos hablando de enfermedades sistémicas, en especial en adultos mayores. Sí. Adulto mayor, si usted usa prótesis dental, si está rehabilitado con prótesis dental, recuerde que hay tres momentos claves a la hora de cambiar su prótesis dental. El primero, si su prótesis dental le queda grande, ¿qué quiere decir esto? Si usted al hablar, comer o sonreír, expulsa la prótesis dental, quiere decir que le queda grande. ¿Ven esto? Si en cámara me ayudan, esta es la encía de un paciente, Diana. Cuando un paciente pierde las piezas dentales, esta encía sigue sufriendo un proceso de reabsorción. ¿Qué quiere decir esto? Se empieza a poner planito, planito, llega un momento que ya no podemos rehabilitar ni con prótesis dental, incluso ni con implantes dentales. Los pacientes que dicen, no, yo voy a esperar reunir la plata para hacerme los implantes dentales, paciente, error, porque mientras usted está esperando, este huesito sigue sufriendo un proceso de reabsorción. Ya nos toca entrar en otros procedimientos más complejos, como injertos de hueso, hay que esperar procesos de cicatrización, ver si el injerto realmente fue compatible con el organismo, ver si sí nos dio el tamaño para poder hacer el implante dental. Entonces, rehabilite en el momento que pierde la pieza dental. Si siente su prótesis floja, no se acomode a ella, que es otra de las situaciones que le pasa a los pacientes, Diana. Claro, todos los errores. Y uno los ve hablando y ellos son tratando de organizarse a las prótesis dentales, hablando con mordidas cruzadas, mordidas profundas. No, deben cambiar la prótesis dental. Otro momento para cambiar la prótesis dental es cuando, y esto lo dicen ustedes mismos cuando llegan al consultorio, es que yo sonrío y no se me ven los dientes. Entonces, pacientes, ¿ven estas cúspides de los dientecitos? Esto se va desgastando con el tiempo. Por eso muchos pacientes empiezan a hacer desplazamientos mandibulares. Hay que cambiar la prótesis dental. Y paciente, la tercera razón por la que hay que cambiarla es cuando cumple su ciclo de vida. ¿Cada cuánto tiempo se hace? Cada cinco años. Puede que usted sea un paciente súper juicioso, que vaya a las clínicas cada año, porque las prótesis dentales hay que hacerle mantenimiento mínimo cada año, pero sus tejidos cambian, la forma del rostro de los pacientes cambia, los tejidos se van reabsorbiendo, el músculo se va perdiendo. Por eso deben tener una prótesis que esté de acuerdo a los tejidos del paciente. Entonces, por favor, la invitación es hoy a coger el teléfono, marcarnos a la línea única de odontos, 444-0062. Esta línea los va a comunicar con siete sedes. Diana, siempre hay una sede de odontos cerca de cada uno de nuestros pacientes. Siempre porque son siete sedes. Ubicadas estratégicamente, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí, estamos en toda el área metropolitana. Entonces, no hay excusas. ¿Le va a doler? No le va a doler. Le garantizo que se va a sentir súper bien. ¿Se va a ver diferente? Claro que se va a ver diferente. Y otro de los temores de los pacientes es que es muy costoso. Pacientes, la odontología evolucionó. Hoy en día hablamos de una odontología mucho más cercana. No suponga, porque eso es lo que le pasa a los pacientes. El suponer hace que no consulten en el momento. Línea única de odontos, 444-0062, Diana. Cercana y amigable. Y el mensaje entonces, no esperar. No esperar, no esperar. Consulte, consulte. Vea, llámenos, llámenos que la llamada no tiene ningún costo. Pregunte por uno de nuestros profesionales y haga la consulta que usted necesita. Y como se trata de tener oportunidades especiales para que usted ahí sí deje a lado las excusas, en odontos, en este momento, si usted llama y se comunica, si usted necesita sus dos prótesis dentales, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. Si usted es un paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita una prótesis parcial flexible, tiene un 25% de descuento. ¿Le va a doler? No le va a doler. ¿Se va a ver diferente? Claro que se va a ver diferente. Se va a sentir diferente. Llámenos ya. 444-0062 odontos. Sobre todo humano, Diana. Sí, Heiti. Sobre todo humano. Gracias nuevamente por toda esa información, por las oportunidades. No hay excusa, entonces, para no acudir a estos centros especializados. Recuerden, la consulta es clave y la prevención también. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!